El agua es cero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco y con este frío que me está matando Y el agua quinta ya queda muy poco Ábreme la fuerza mi negra que me estoy mojando Ábreme la fuerza mi negra que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero me estoy congelando Y ahora de la fuerza en la carreta ¡A la batería! ¡A la batería! ¡A la batería! ¡Nueva! ¡Eh! 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 Para las cosas fui por la mañana Tú sabes con pa' que anduve gozando Y habían guajacándome bien sabroso Y con mi negra en todo yo bailando Para las cosas fui por la mañana Tú sabes con pa' que anduve gozando Y a yangu en raro anduve bien sabroso Y con mi negra en todo yo bailando Ábreme la fuerza mi negra Que me estoy mojando, ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando, ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando. Que me estoy mojando, ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando, ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando. ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, guapo, ¿qué te dicen? Oye, guapo, ¿qué te dicen? Oye, guapo, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Oye, guapo, 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 ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Oye, guapo, 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 ¿qué te dicen?